¡Que hay malditos degenerados! ¿Cómo están? Por fin estoy de vuelta después de dos semanas que me agarró el bicho Así es, estuve con c*** Y por si fuera poco, YouTube nos metió tremendo strike El algoritmo me debe estar odiando ahora mismo Así que por favor, deja tu comentario, dale un me gusta Y comparte este video para que no se entierre más el canal Y por cierto, el próximo domingo se estrena la nueva temporada de What The Fact Show Y van a cambiar muchísimas cosas Así que no te olvides de prender esa campanita para que no te pierdas ninguna novedad Ah, y también sacamos un tiktok esta semana, pero eso no importa Bueno chicos, vamos a ver qué nos hemos perdido de estas últimas dos semanas ¡Ah mira! Es el pituco de Miraflores No importa, te quedaba saber cómo te voy a acabar Porque tú no tienes idea y tienes mi familia A mí me interesa Sí, 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 y probablemente ya vistes ese video Pero hay que poner al día a la gente del extranjero Verás, este niño está incumpliendo el toque de queda Y está recibiendo su trago para su corona fiesta Y claramente la policía lo tiene que interceptar Te voy a llevar a la comisaría y te voy a hacer la basura Te voy a dejar en la calle, más de lo que ya estás Te voy a dejar en la calle ¿Tú crees, weón, que tú eres lo mismo que yo? ¿Tú crees que eres lo mismo que yo, compadre? ¿Eh? No, 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 le estás viendo ahorita mi padre y ahorita vas a tramitar acá No, pero tienes que tramitar, espérate No, 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 me... ¡Ah! ¿Quién es a tu papá? Bueno, aquí está Mira cómo me has sacado sangre Mira mi sangre ¡Cállate la boca! Tú ya no eres un menor de... ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Por Dios! Ya tu papá te quiere ayudar ¿Quieres que te reviente y no patadas en frente de aquí de todo el mundo? ¡Bitchlap! Por fin en What the Fact Show un buen padre Un buen padre poniendo en su lugar a su hijo malcriado Pero ¿saben qué? Este video es oro Porque se hace la justicia divina al instante ¿Cómo te vas a hacer el machito llamando a tu mamá, a tu papá Y luego te meten tremendo pitchlap y te cuadran? Está viniendo ahorita mi padre y ahorita vas a tramitar acá ¡Cállate la boca! Y por si fuera poco, este video ha causado sensación toda la semana La televisión hizo una parodia Los memes son interminables Y hasta salió la nueva canción del verano Sin duda alguna, este tiene que ser uno de los mejores videos del año ¿Y sabes qué? Se merece todo esto Sacar en cara a quien es tu familia es lo más cobarde que puedes hacer Sobre todo si gritas por tu mamá Asume tus responsabilidades y pon la cara Porque si no lo haces, tu familia estará ahí para meterte tremendo pitchlap Así que denle una cerveza a ese buen hombre Bueno chicos, vamos a ver los videos que nos han llegado al inbox de Instagram esta semana ¡Vamos a ver! What the fucking fuck ¿Por qué este orangután está tan tranquilo? Míralo cómo maneja como si tuviera licencia ¿Cómo carajo lo han entrenado para que haga eso? La gente en la internet le chupa todo un huevo Hace con los animales lo que le dé la gana Pero literal, como esta rusa con un león ¿Qué tal? ¿Qué tan loco tienes que estar para cargar a un león en plena calle Como si le estuvieras castigando? No, eso no es una mascota Te puede matar Pero qué podíamos esperar es Rusia Ahí todos los animales son exagerados como este ratón What the fucking fuck ¿Qué me le tiraron arriba? ¿De dónde salió ese mutante? Parece un conejo No sé qué le están dando de comer a los animales en Rusia Pero mira, pueden manejar Los leones escapan de la casa ¿Qué es esto? No es normal ¿Y qué tarrataza? Del calibre de tu hermana Bueno chicos, este video lo puse en mi TikTok esta semana Y tiene casi un millón de vistas Y es un video súper, súper simple Solo le tienes que prestar la atención a ese trabajador Y mira cómo trabaja What the fuck? Yo sé que comienza la semana y no quieres trabajar Pero diablos Apoya a tus amigos ¿Cómo carajo te vas a pasear cuando todo el mundo está haciendo el trabajo pesado? ¿Acaso está cuidando que las cajas no se caigan? ¿Y por qué los demás no le dicen nada? Es como ese chico que solo se presenta para el trabajo grupal y sale aprobado Si fuera yo le meto temendo bitch laugh Pero ¿saben qué? Por lo menos hace un buen trabajo disimulando que está trabajando Y eso para mí es trabajo honrado Que no me juzgues Y otra cosa que es trabajo honrado para ustedes es la pregunta de la semana que está en los comentarios debajo de este video Si responde la pregunta en los comentarios What the fuck show está de vuelta Se vienen muchas sorpresas así que prenden la campanita y dale un me gusta para librarnos de este maldito algoritmo Así que díganme malditos degenerados Hoy día no hay pregunta de la semana Así que muchas gracias por visitar el What the fuck show Como siempre yo soy Mox Nos vemos este miércoles Y el próximo domingo tenemos la nueva temporada de What the fuck show Estén muy atentos Y si no lo sabes Ahora Lo sabes I'm going through command I'm going through command Gracias.